Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro. Y dígate que ahorita venía en el transcurso a casa y me puse a reflexionar sobre tantas cosas que hemos estado viviendo al día a día. Y me nació grabar este audio y me estacioné y me quedo mirando como el mundo fluye y no ponemos un alto nuestras vidas. Entonces, quise hablarte a ti y decirte cómo estamos en nuestro corazón internamente. Cómo estamos con la gente que amamos, con la gente que decimos, que estimamos, que queremos. ¿Sabías que todos buscamos a Dios únicamente en momentos de angustia y de dificultad? Principalmente lo buscamos cuando tenemos necesidad, cuando estamos padeciendo de enfermedad, cuando estamos viviendo algún problema sobre nuestras vidas. Pero, ¿sabías que Dios está todo el tiempo con nosotros buscándonos y llamándonos para acercarnos a Él? En esta tarde quiero invitarte a que reflexiones sobre tu vida, como yo de igual forma lo estoy haciendo. Que reflexionemos cómo estamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, cómo estamos con nuestros amigos, cómo estamos con la gente que decimos que amamos. ¿Sabías que, lamentablemente, la vida pasa tan rápido que no nos damos cuenta hasta que vivimos cosas tristes sobre nuestras vidas? ¿Cómo estás con tus padres? ¿Sabías que, lamentablemente, muchas personas viven con odio, con resentimientos, con miedos, con dolor? ¿Es un dolor que carcome los huesos y no dejaste en paz? Yo te invito a que reflexiones sobre ti, sobre tu familia. Y si hay algo en tu corazón que sabes que no te ha dejado en paz, es tiempo de perdonar. Porque la vida pasa tan rápido que, cuando no te das cuenta, ya la gente que vivió a tu edad, a tu tiempo, ya son grandes igual, ya crecieron. Y, lamentablemente, mucha gente vive enferma porque, causa de las enfermedades, es el odio, el rencor, el resentimiento. Yo te invito a que, con ese objetivo de que tú analices y pienses sobre tu vida y digas, busca a Dios y perdona. Sé que no es fácil hacerlo, pero siempre piensas a que aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del nombre de Jesús, Él dio su vida en sacrificio nuestro. Él nos perdonó todos nuestros pecados y aún lo que no hemos cometido. ¿Por qué yo no puedo perdonar a una falta que me hizo un ser querido? Muchas veces, cuando menos te das cuenta, un ser querido se puede ir. Muchas veces vivimos pensando que uno se va a ir hasta que cumpla cierta edad, pero no es cierto. Dios nos manda a llamar en cualquier momento. De una u otra forma tenemos que salir de este mundo. Y puede ser en un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser dormido, comiendo en el baño. Pero no podemos estar esperando que pasen acontecimientos de esta forma para arrepentirnos y pedir perdón a la gente que hemos hecho daño. O aún perdonar a los que nos han hecho daño a nosotros. Yo te invito a que te tomes un tiempo para reflexionar y ponerte a cuentas principalmente con Dios y perdonarte a ti mismo. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero Dios nos está esperando con los brazos abiertos y nos ha amado tanto que nos envió a su Hijo Unigénito para que todos los que creamos en Él no nos perdamos y que tengamos vida eterna por siempre. ¿Sabes que muchos de los que lloran amargamente y sufren en un velorio o en un lugar así son aquellos que saben que no estuvieron en paz con la persona y que saben que hay un remordimiento en su interior que no los deja fluir en paz, que no los deja continuar y por eso están así. No seas parte de ello y sin importar lo que los demás piensan, perdona tú, ama tú y valora tú y respeta tú. Te comparto este mensaje porque no quiero que ibas con esa agonía pensando que por qué nunca lo hice, por qué nunca nadie me lo dijo. Ojalá y tú como más personas escuchen este audio, lo vean y que estos medios de comunicación nos sirvan para comunicarnos y ayudarnos que todos somos humanos, no hay perfectos. No hay sabios, todos somos malos, todos somos pecadores. Pero mientras tengamos vida hay esperanza. Analiza tu vida, reflexiona sobre tu vida, sobre cómo vives, sobre cómo estás y de igual forma yo lo hago diariamente, lo pienso igual. Te lo envío a ti pero lo pienso sobre mi vida, sobre mi familia, mis seres queridos. Pero no permitamos que Satanás siga destruyendo familias por el odio que puede haber en nuestro corazón. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Si ponemos en sus manos todos nuestros caminos, todo nos va a salir bien. Cualquier falta que tengamos, Él nos va a perdonar y nos va a hacer más blancos que la nieve porque Él nos ama, nos ha amado tanto toda la vida, todo el tiempo ha estado con nosotros. Pero luego somos egoístas, queremos recibir pero no queremos dar. Búscalo, búscalo. Te lo digo de corazón, búscalo ahora que estamos en tiempo. Perdona como Él te perdonó. Espero este mensaje así como tú, mucha gente lo escuche y que lo compartas para que más gente vea que si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Que Dios te bendiga y cuídate mucho.